Hola que tal amigos de Call Gamer, les hablan de esto y continuamos con una diversión, si se llenó esta carga de FIFA 22, como no podría ser otro y empezaron los Tots de la serie, muchachos nos traen 4 SBCs, 2 de jugadores y 2 de SBC normal, entonces el primero es QC, una carta que se ve bastante buena, 4 y 4, unos números bestiales, en donde lo único que está en amarillo es precisión de tiro libre, que pues para un MSD no lo necesitamos mucho, si voleas estamos. Poco, pero tiene tiro, ahora ojo, 90 aceleración, 88 de ritmo con un sombra o algo que le suba 10, queda casi 99, 99, es impresionante, defensa bastante bueno y físico, una energía, o sea para todo el partido, es una carta muy interesante, que es un flashback de QC, y tenemos al ganador del potón de la liga Santander, que no puedo creer que Muriki haya sido elegido el jugador del mes, no entiendo por qué, pero bueno, estos son lo que vendrían siendo las stats del jugador, un poquito F, demasiado F, yo creo que por media eso debe costar 3 mil monedas, si le ponen más ya sería una estafa, y pues nada muchachos, pasamos al desafío flash del Totsuno, que nos van a dar un pad de oro especial, lastimosamente tenemos limbo, no voy a poder abrir, pero les voy a dejar la solución a los dos SBCs, ¿vale? El primero nos piden los siguientes requisitos, países o regiones mínimo 3, jugadores de la misma liga mínimo 4, jugadores de un club máximo 3, jugadores especiales mínimo 5, calificación global del equipo mínimo 70, y química del equipo mínimo 85, como podemos ver ahí cumplimos absolutamente todos los requisitos, calificación exacta para no perder monedas, y la química está súper sobrada, casi todos comprados, y lo que hicimos fue una liga de Bélgica completa, una liga belga, solamente es que ubiquen su posición, utilicen solamente 5 especiales, que van a ser los más caros, nosotros tenemos exactamente los más caros, 5 jugadores especiales, y los más jugadores normales, les voy a dar los nombres de los jugadores, en la portería tenemos a Volat, comprado por 300 moneditas, en el DFD tenemos a Donofrio, comprado por 150, en el DFD tenemos a Wazinski, comprado por 150 monedas, en el otro DFD tenemos a Tiam, comprado por 150, en el DFD tenemos a Van Hurenbeek, comprado por 150, acá tenemos a Eli Maharitra, comprado por 300 moneditas, en el MSD tenemos a Jaron, que me salió de sobrecito, en el MSD tenemos a Mercier, comprado por 400 monedas, en el MSD tenemos a Stuckers, comprado por 150, en el otro MSD tenemos a Adam Jam, comprado por nada, porque me salió de sobrecito, y en los delanteros tenemos a Zamata, comprado por 300 monedas, y Previcklejack, comprado por 300 monedas, chicos. Ah, bueno, ese último sobra, solamente hasta Zamata, muchachos, hasta Zamata, la verdad, un SBC muy muy barato, vamos a enviar la plantilla, muchachos, no olviden que si tienen dudas, preguntas o sugerencias, ahí en la parte de comentarios me lo pueden dejar. Y tenemos desafío Flash del TOTS 2, que vamos a quitar la camarita por si de pronto, por si de pronto tomamos la captura de esa, pero no creo porque el más importante es desafío TOTS de la serie A, número 1, que nos va a dar un pack de jugadores oro premium, y vamos a ver qué es lo que nos pide y cómo lo hicimos. Los requisitos son los siguientes, jugadores de la serie A, team mínimo 1, países o regiones mínimo 4, jugadores de oro mínimo 1, jugadores especiales exactamente 11 y calificación del equipo mínimo 70. Entonces, mi consejo es que el jugador de oro y especial que se necesita sea el portero, y que sea el portero porque en plata y bronce es demasiado difícil encontrar porteros especiales, Entonces, que el jugador de oro sea el portero, ¿vale? Y todo lo demás lo hice con una italiana 2, como pueden ver acá, en la parte del centro y en la parte de arriba italiana 1, muchachos. Esa es la configuración, calificación del equipo se sube un poco porque me tocó utilizar un especial de oro, pero si no, daría exacta la calificación y la química del equipo estamos súper sobrados, tenemos 7 puntos por encima, pero tenemos solamente 2, 3, 4 y 5 con lealtad, bueno, 6 con el portero, ¿vale? Entonces, la verdad, estamos no súper sobrados, pero les va a funcionar, no van a necesitar nada raro. Muy bien, en la portería tenemos a Crackno, que me salió en un sobrecito italiano, en el DFD tenemos a Colby Libaly, que lo compré por 300 moneditas, en el DFC tenemos a Paleta, comprado por 250, en el otro DFC tenemos a Betela, comprado por 150, en el otro DFC tenemos a Pirola, comprado por 150, la verdad, muy barato, comprado por 250, Linety en el MC por nada porque me salió en un sobrecito, acá Fjordilino, Fjordilino MC, comprado por nada, tenemos a El Más Bacano en cero porque me salió en un sobrecito, Néstorovsky, Néstorovsky, que me salió de sobre, y por último a Beto, unos nombrecitos extraños, ¿no? Pero bueno, tenemos absolutamente todos los requisitos, vamos a ver la plantilla, muchachos, no olviden que si les ha servido, les ha gustado el video, me pueden apoyar con su buen like, eso ayuda un montón. Y tenemos desafío Tots de la Serie A, espero pronto dejar de tener limbo para abrir los sobres, que sé que les gusta muchísimo, y ahí tenemos un pad de jugadores Zoro Premium, lastimosamente no nos dan una ficha, pero bueno, esos serían los dos SBC del día, muchachos. Muchísimas gracias por estar acá, no olviden que en la descripción del video les dejo los links a redes sociales para que me sigan allá, por favor, y también hay links de canales amigos para que los observen y si les gustan, suscribirse, pero ojo, ojo, mire, ya estoy destrozando el micrófono. Si les ha gustado o les ha servido el video, no olviden, me apoyan con el buen like, solamente es un clicsito y realmente ayuda mucho. Si puedes comentar también sería genial y si lo puedes compartir con amigos, pues mucho mejor. Por ahora me despido, no olvides que soy Andrés de CallGamer y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!